estamos ansiosos perdón, tengo una polinada perdón, perdón, perdón ustedes me van a sacar información ¿qué pasó con Lío Pecoraro que se estuvieron bardeando anoche? que le robaba la primicia que no sé qué, que no sé cuánto acá preguntamos nosotros acá preguntamos nosotros yo soy testigo a favor tuyo porque yo te vi que vos citaste la fuente lo citás, les pasás el tape del programa de ellos Pocomar es un homenaje en vida ¿qué querían? y no les gusta te cuento Poli, hablé ayer con Lío que lo primero que le pregunté es cómo estaba de salud y la verdad que es lo importante y está todo bien y está muy mejor y la verdad que me dice, vi que habían subido un fragmento en la cuenta de América y en la cuenta de América no estaba el fragmento entonces lo vio por eso, no vio el programa yo le mandé un error de la paleta le mandé el tape le pedí a mi hija Sol que estaba en casa le dije que me grabaste mientras estaba llegando a casa y se lo mandé y agradeció bueno, no me apagó la semana todo arreglado pero bueno, viste como es a veces ahora yo no pensé tener vida no pensé para tener vida para recordar y hay un enfrentamiento entre la patria y la chimentera por el supuesto divorcio de Tata y Edith por la crisis por la crisis por la crisis por la crisis no no la verdad que todo el tiempo contamos que era una primicia de los claro y que lo arrancamos dos minutos como un enigmático medio hasta como un chiste chicos porque la verdad enseguida contamos de quién era pero bueno fue Reynoso que está en el piso manejando todo fue Reynoso fue Reynoso echón la culpa Reynoso es lo mejor que nos pasó en la vida sabelo es lo mejor que nos pasó en la vida qué suerte que no te lo llevas sí qué 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 qué